Y esta fluctuación del dólar también puede impactar en el sector de la construcción. Para mejorar la planificación y ejecución de las obras en este sector, empresas están accediendo a plataformas y programas de modelación que les permite conocer desde la planificación del proyecto cuáles son las necesidades de cada obra. Una de las ventajas de la implementación de la tecnología en el sector de la construcción es que permite que los proyectos se anticipen a sus necesidades. Ayuda a planear el abastecimiento de los proyectos de construcción desde la etapa de diseño, lo que nos permite garantizar que los proyectos se empiecen a entregar dentro del tiempo y dentro de los presupuestos estimados. Las tecnologías que se están implementando en el sector de la construcción tienen diferentes enfoques. Unos hablamos de sostenibilidad, otros hablamos de seguridad, otros hablamos de productividad, pero en resumen es cómo hacemos los proyectos de construcción más eficientes. Si hablamos puntualmente de Bimbau, es cómo logramos reducir el tiempo y los costos en los proyectos de construcción. La adaptación a las nuevas tecnologías le permite al sector invertir más tiempo en la planificación del proyecto y acelerar la ejecución a un nivel más seguro. La modelación de la información de las edificaciones nos permite encontrar hoy, al cruzar todos los diseños y planos de una obra, encontrar errores que se podían ver o ineficiencias que se podían encontrar en dos años siguientes al momento de la construcción. Otro reto que tiene el sector de la construcción a futuro es agilizar los trámites ante las entidades correspondientes para la escrituración digital. ¡Gracias!